Si tu no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Me equivoqué al entregarme a tu amor, al contarle mis penas, como le pude decir que tu no eras buena Ahora entiendo el daño que he causado, no estoy a tu lado, pa' que vida mi vida si tu no estás Si tu no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Si tu no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Si tu no vuelves, muero de amor, no importa la espera, vuelve por favor Tu que me decías si yo no creía, que me ibas a dejar, que me ibas a abandonar Sin compasión, ahora lloro, tu partida como un niño, a falta de tu cariño Me siento asustado, si no estás a mi lado Y si tu no vuelves, muero de amor, si no estás a mi lado, no me dan ganas de vivir Y si tu no vuelves, al contarle mis penas, como le pude decir que no eras buena Y si tu no vuelves, puedo morir, tu que me decías si yo no creía, que me ibas a abandonar Y si tu no vuelves, puedo morir, ahora como un niño, lloro tu partida Otra vez, hermano Ruiz MeWelcome, me ibas a abandonar Me ibas a perdonar, tus fines, como un niño, a antes de mi lado, no me dan ganas de vivir, me ibas a perdonar Si tú no vuelves puedo morir De angustia muero mi nena Si tú no vuelves pago mi condena Si tú no vuelves puedo morir Me haría falta todo lo que entregas tú y tú Y si tú no vuelves puedo morir La luna me contó tu sufrimiento cuánto lo siento Y si tú no vuelves puedo morir Me estoy muriendo si tú no estás conmigo Te lo suplico Y si tú no vuelves puedo morir Muere mi corazón por la pena de tu amor Y si tú no vuelves puedo morir Ya no tengo a mi lado tu calor En el alma solo tengo soledad Y si tú no vuelves puedo morir Y si tú no vuelves puedo morir